En el marco de la expedición con Tiki-2, las balsas Tupac Yupanqui y Ray Tetane, con tripulantes procedentes de Noruega, Perú, Chile, México, Nueva Zelanda y Rusia, zarparon desde el puerto del Callao hacia la isla de Pascua. La expedición es de carácter científico y tiene como objetivo demostrar que existían contactos entre los habitantes de la antigua Polinesia y los antiguos habitantes de América del Sur, así como tomar muestras de agua del Océano Pacífico a fin de determinar el nivel de su contaminación. El muelle de montaje del Servicio Industrial de la Marina del Perú en la base naval del Callao, en la que durante un mes se llevó a cabo la construcción de las embarcaciones con troncos de balsa traídos desde Ecuador, fue escenario de la ceremonia de bautismo, lanzamiento al mar y el acto de comisionar la expedición a los capitales de los navíos, constituidos por siete tripulantes de nueve naciones. La expedición, a cargo del noruego Torge Higraf, la cual navegará el Pacífico un total de 5.000 millas náuticas durante cinco meses en trayectos de ida y vuelta, rememora el espíritu aventurero que tuvo la expedición llamada Kontiki-1, que en 1947 zarpó también en balsas desde el Perú hasta la Polinesia. Las embarcaciones, con unas dimensiones de 17 metros de eslora, 7 metros de manga y 20 toneladas de desplazamiento en el agua, contarán con monitoreo satelital. Kontiki-2 atravesará una zona de vientos fuertes conocida como The Raring Fort. Como en el pasado, las balsas se impulsarán únicamente con la ayuda de vientos y corrientes marítimas, mediante un sistema de paletas de madera utilizadas por los antiguos peruanos en la conquista del mar. Todo para adelante, todo para adelante.